Las oportunidades que se derivan de reunir en este espacio actores económicos de más de 150 países y representantes de las empresas líderes mundiales, constituyen un espacio atractivo y necesario para incentivar formas cada vez más creativas y efectivas para la recuperación económica a nivel global y el comercio mundial. China promueve fondos de ayuda y se propone, a través de las loables iniciativas globales del presidente Xi Jinping, compartir de manera inclusiva los logros de su desarrollo con la comunidad internacional, en particular con los países en desarrollo. Las mismas constituyen propuestas coherentes con la necesidad de un nuevo orden internacional justo y equitativo y consecuentes con las aspiraciones del sur global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!